Muy buenos días, nos encontramos con Javier Mayoral, periodista y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Comprotecencia de Madrid. Javier, mi primera pregunta sería, desde un punto de vista del profesorado, ¿cómo ha afectado este cambio académico, este cambio de calendario? Pues como todo cambio, al principio supone algún tipo de molestia por lo que implica de adaptación, de pérdida de la rutina, de intentar hacerte con nuevas fechas. Nos suena un poco extraño acabar el cuatrimestre en Navidad, pero enseguida te acostumbras a esa nueva realidad, tampoco cuesta tanto. Yo creo que tiene cierto sentido este cambio de calendario y me parece que hay que hacer un esfuerzo de adaptación. ¿Y por qué cree que no se ha hecho antes? Bueno, porque en realidad también hay argumentos para conocerlo, ¿no? El hecho de que nuestra temperatura aquí en septiembre, empezar en septiembre con la dificultad que tenemos con el calor, con la temperatura que tenemos aquí en Madrid y en este edificio en concreto, pues es complicado. No todas las aulas tienen aire acondicionado. Yo tuve que hacer un examen este año, el primer día de septiembre, y había alumnos que estaban realmente pasándolo mal. No había aire acondicionado y era difícil hacerlo. Eso condiciona mucho. Y yo creo que es bueno que haya una cierta coordinación de los tiempos con respecto a otras universidades de otros países. Y ese es el criterio que se va a seguir finalmente. Y desde tu punto de vista, ¿qué ventajas y desventajas tiene este cambio? Fundamentalmente, la ventaja es que hay un calendario compartido. No hay fechas diferentes de exámenes y de periodos lectivos y vacacionales respecto a otras universidades. La principal desventaja yo creo que es la temperatura. Empezar en septiembre en un aula en la que no hay aire acondicionado es un poco complicado. Por lo demás, yo creo que le damos a veces demasiada importancia a este tipo de cuestiones que son coyunturales. ¿Qué más da? Empezar un día u otro. Lo importante es la duración. Y ahí, en cuanto a la duración, yo tengo la sensación de que a veces llevamos a este periodo lectivo semestres con bastante buena intención. Es muy corto el tiempo que tenemos para las clases. Es muy poco tiempo. Y a veces tenemos que desarrollar materias en muy poco tiempo. Son menos de cuatro meses. Entonces, explicar, como tenemos que explicar, por ejemplo, profesores de redacción periodística, repaso de la noticia crónica, reportaje y entrevista en un solo cuatrimestre, aunque lo llamemos semestre para que dé la sensación de que es más largo, es un verdadero disparate. Y ya por última pregunta, ¿qué opinión tienes acerca de cuando se repartieron las firmas el año pasado porque querían mezclar el calendario de tercero con el de cuarto, en concreto con tus alumnos que están en cuarta hora? Bueno, entiendo que en el periodo transitorio siempre hay situaciones ahí comprometidas y, en fin, se producen desajustes. Pero yo creo que lo más importante no es lo que pasa en un año. Entiendo el planteamiento de los alumnos que se ven afectados ese año. Pero yo creo que hay que llegar a una cierta racionalidad. El criterio más racional se debe imponer. Y no me parece mal que haya periodos transitorios. Este año, por ejemplo, hemos tenido una medida de flexibilidad en lugar de empezar el curso como se va a empezar el año siguiente. Hemos empezado un poco después para hacer esa medida transitoria. Yo creo que hay que actuar con flexibilidad siempre en la vida. Los materiales rígidos se rompen, se acaban rompiendo. Hay que ser flexibles. Pues muchísimas gracias, Javier. De nada.